Bueno, vamos a iniciar. Hoy corresponde el versículo 10 en adelante. Vamos a leer aquí. Dice, bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados hoy, cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, me entiendo. Gozaos y alegrados, porque vuestros galardones llegan de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Este versículo, pues, es una sola bienaventuranza, es una sola excepción. Esta bienaventuranza, que otra vez es la literatura más hermosa que podría haberse escrito. Mientras más avanzamos, ya nos dan cuenta del valor que tienen, del valor que incorporan en la vida del cristiano. Este, para lo que se viene después en el sermón del monte, para lo que los conceptos y las cosas que se requieren de un verdadero discípulo cristiano, ¿verdad? Ahora, puede parecer extraño que Jesús pase de la pacificación a la persecución, de la hora de la reconciliación a la experiencia de la hostilidad. Sin embargo, por mucho que nos esforcemos para hacer la paz con algunas personas, como dice en el versículo anterior, muchas personas se rehúsan a vivir en paz con nosotros. No todos los intentos de reconciliación tienen éxito. En verdad, algunos toman la decisión de exponérselos y, en particular, para delirarnos o calumniarnos. Y esto no es por nuestras debilidades o por nuestra idiosincrasia, sino por causa de la justicia, dice ahí. O dice, o por mi causa, dice Jesús también. Es decir, que ellos encuentran desabrida la justicia que a nosotros nos produce más bien hambre y sed. Y porque a ellos han rechazado al Cristo que nosotros procuramos seguir. La persecución es simplemente como un choque entre dos sistemas de valores irreconciliables entre sí. Ahora, ¿cómo esperaba Jesús que sus discípulos reaccionaran ante la persecución? Lo que dice aquí, al final, en el versículo 12, dice, gozaos y alegrados. Porque gozaos y alegrados es la palabra que él dice. Y dice, gozense, alégrense. Nosotros no podemos desquitarnos como lo haría un no creyente. Tampoco podemos ponernos de mal humor como lo haría un niño. Ni lamer nuestras heridas en autocompasión como lo haría un perro. Ni tampoco simplemente eso, reír, ¡ay, qué alegría! Y soportar como lo haría un estoico. Y mucho menos fingir que disfrutamos como lo haría un masoquista, ¿no, señor? No, todo eso es real. Tiene un peso, tiene un pesar. Tiene un componente de tristeza, quizás. Y un poder de desanimar a la persona. No, esto nos lleva a mucho más. Un gozo que no necesario significa que voy a estar riéndome. Si no es una condición, es una seguridad de la persona. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Como cristianos debemos regocijarnos, ya que las otras, como la historia de una aventuranza, cada bienaventuranza yo creo que reflejan el carácter necesario de un cristiano. Y como he dicho, y como estamos descubriendo, cada bienaventuranza nos prepara para tener fondo, para tener el criterio, para tener una base, pues, y tener la mentalidad que nos va a permitir poder llevar a la práctica los demás valores que aparecen después del capítulo 5 al versículo 17 hasta el capítulo 7. Porque después de esto viene la sal y la tierra. O sea, somos bienaventurados en principio. Luego viene, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Ya que somos todo eso que está en el primer versículo, entonces ya Jesús está listo. Ya nosotros estamos listos para que Jesús nos diga, bueno, cómo nos manejamos ante la ira, ante los enemigos, ante los problemas de las finanzas, ante nuestra manera de vivir en oración, en ayuno, en ayudar a los demás, en decisiones firmes en cuanto a la vida, del camino estrecho y el camino ancho, la puerta estrecha, la puerta ancha, los frutos que debemos tener. Todo eso depende mucho de las bienaventuranzas y de la conciencia de cómo es que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, hermanos, otra vez insisto, las bienaventuranzas nos dan ese fondo, nos dan esa mentalidad para poder lograr el resto. Y esta bienaventuranza es la única que se confirma en forma directa. Comienzan diciendo bienaventurados los que, bienaventurados los que tienen hambre, los que tienen sed, los pobres en espíritu, los pacificadores, ellos, ellos, ellos. Pero luego quiere la bienaventuranza y dice, bienaventurados sois. Dichosos son ustedes, alégrense y llénense de júdicos. Ya es algo personal, ya le habla en segunda persona, lo que nos involucra. Bienaventurados sois, dice el versículo 11. Y esto es bien importante. Le da un nivel de compromiso diferente a la bienaventuranza, que funciona día a día. Por eso es pertinente y muy bueno que lo hacemos temprano en la mañana. ¿Qué debemos hacer entonces? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué voy a arreglar? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Primero comienza diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos se cerran en los cielos. Pero el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os viste perennios, persiguen y llegan todas cosas de mal contra vosotros, mi entiendo. Jesús dice, por mi causa. No es por cualquier cosa. Ya por allá Pedro decía, el cristiano no debe sufrir por malhechor. No, aquí está diciendo, el cristiano sufre por ser cristiano, por la justicia. Desde primero, la justicia. De esa justicia en la que estamos tan hambrientos y tan sedientos. Dice, por mi causa. O sea, por nuestra lealtad a él y a sus normas de verdad, normas de justicia. Ya vamos a ver que se parece mucho a la tercera razón, pero la primera es por causa de él. El discípulo no es mayor que su maestro. El que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto es parte. El hijo del hombre no vino para ser servido, sino a la vida en rescate de muchos. Pero es por causa de él. Por él. Siempre. Cuando los apóstoles preguntaban, bueno, ¿con qué autoridad y en nombre de quién hacen ustedes estas cosas? Ya Pedro y Juan ante el concilio. A ver, ya me hay que preguntar, ¿por causa de quién? Primero, ¿el nombre de quién? El nombre de Jesucristo. A quien ustedes crucificaron, ¿cómo les parece? El nombre de él. Entonces, hay siempre un compromiso por causa de Jesús. Nosotros somos cristianos, bueno, por él. La respuesta no es porque yo o porque nosotros, sino por él. El fue el que murió. El fue el que padeció. La segunda razón que dice aquí en el texto dice gozado y alagrado porque grande es vuestro galardón en los cielos. No es el galardón lo primero, es él primero. Y luego dice el galardón. Porque el que dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios debe creer que él existe, que le hay y que ese es galardonador de todos los que le buscan. Y en el mismo Hebreo 11 y toda esa gente que lo buscaba, muchos de ellos, no recibieron de la tierra lo que anhelaban. Porque estaban buscando algo más grande, algo celestial, algo pleno. Entonces, porque el grande es vuestro galardón en los cielos. Podemos perder todo en la tierra, pero heredaremos todo en los cielos. No es como un galardón con méritos, sino que se trata de una promesa gratis. Fíjense, recuerden Enrico y Lázaro, Lucas, ¿qué hizo Enrico? Cuando están allá Enrico y Lázaro y cuando están en el Hades, que Enrico está en lugar de tormento y Lázaro está consolado por Abraham. Y Enrico lo ve y dice, oye, dile a a Lázaro que moja la punta de su dedo para que me alivie de este tormento. No se puede. Y lo que le dice ahí, le dice Abraham, recuerda, recuerda que tú en esta vida recibiste tus bienes, más Lázaro recibió males. O sea, podemos perder toda la tierra, que hay seguridad, que hay una promesa en la eternidad. Está la segunda. Y la tercera razón por la cual tenemos que alegrarnos es que dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esto está relacionado con la primera, por mi causa. Si Jesús murió, mientras más no aparecemos a Cristo y mientras más lo seguimos, pues más cercanos estamos a la cruz y muchas veces vamos a ser crucificados. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esto nos da identidad como de una élite, de una noble genealogía dentro del pueblo de Dios. Pablo lo decía y relacionado con lo primero, padecer con Cristo. Cuando Pablo le habla a los filipenses en el capítulo 3, yo sé que este texto lo saben ustedes de memoria, pero yo quiero leerlo. Dice, dice, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdidas, o sea, toda la reputación que él tenía, todo lo que él había alcanzado, todos sus méritos. Dice, lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fase de la fe. A fin de conocerle, escuche, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección dentro de los muertos. Pablo dice en el versículo 10 que todas esas cosas las dejan como basura, renuncia a todo eso a cambio de poder participar de los padecimientos de Jesús. ¿Cómo les parece? Entonces, esta identidad de élite de genealogía del pueblo de Dios pues es parte de las razones por las cuales debemos asumir esa bienaventuranza como nuestra y estar tranquilos. Las bienaventuranzas pintan un retrato amplio de lo que es un discípulo cristiano. Este que primero lo vemos lo vemos de rodillas delante de Dios reconociendo su pobreza espiritual llorando por ello. Esto lo hace manso, lo hace gentil sobre todas sus relaciones ya que la honestidad lo compele a permitir que otros piensen de él lo que él mismo ante Dios ha confesado que es pobre en espíritu llora misericordia lo que sea aunque está lejos de conformarse con su pecaminosidad él dice que tiene o sea está lejos de limitarse a esa pecaminosidad porque el verdadero discípulo cristiano tiene hambre y sed de justicia y luego toma todo con la gracia y la bondad que Dios da está listo para ser pacificador está listo para reconciliar hermanos vamos a no quiero extenderme más ya llevo el tiempo pero tenemos que hoy dar gracias a Dios por eso estamos empezando el año lo que venga la gente dice no viene el 2022 sorprendeme el 2022 nosotros vamos a sorprender al 2022 nosotros vamos a tener una actitud buena mejor nosotros vamos a sorprendernos a nosotros mismos con la ayuda de Dios vamos a orar oremos te damos gracias por este día gracias por el amor tan grande que nos tienes por este privilegio que gozamos de juntarnos de empezar este día cada día en tu presencia con tu palabra con tu pueblo porque ya sabemos que no hay nada mejor que todo esto te damos gracias porque en cualquier lugar del continente nos reunimos Señor y tomamos este espacio agradecidos contentos conscientes de que nos llenamos de poder con todas tus bondades aquí expuestas para nosotros pedimos Padre que hoy hoy en este día podamos tener esta conciencia de parecernos a tu Hijo Jesucristo llenarnos de toda esa virtud para poder tener una vida que realmente te da y que nuestra justicia que tanto amamos que tanto anhelamos que tanta hambre tenemos supere cualquier justicia y satisfaga Señor tus requerimientos satisfaga tus deseos con respecto a los que somos de tu pueblo bendice Padre a cada uno de los que están aquí a sus familias y ayúdenos a empoderarnos de tus promesas y también a ubicarnos en una decisión firme de serte agradables dispuestos al sacrificio dispuestos a lo que tú nos quieras dar le pedimos Padre tu bendición por Jesucristo nuestro Padre nuestro Señor celestial amén muchas gracias mis hermanos queridos Dios me los bendiga recuerden las dos cosas que les he pedido con respecto a la comunidad de Polo y con respecto a las enseñanzas me deseo empezar a recibir mensajes que les he pedido a la comunidad y con respecto